Damas y caballeros, hoy el jefe tribal Roman Reigns se va a ver la cara con Solo Siokoa horas antes de su combate que tienen ellos en Crown Jewel Crown Jewel 2024, en el nuevo directo este sábado mañana a la 1 de la tarde Roman Reigns Solo Siokoa, Roman Reigns vs Solo Siokoa El equipo de Roman Reigns, Jimmy Uso, Jey Uso vs el equipo de Solo Siokoa, damas y caballeros Yes, 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 yes 3 contra 3 señores El linaje nuevo contra el linaje viejo, damas y caballeros Se acaba de confirmar este gran momento Dentro de la WWE, señoría, este hoy en SmackDown Vangan a decir sus últimas palabras ¿Será que Roman Reigns estará en la misma página que Jimmy y Jey mañana en Crown Jewel? ¿Será que Roman Reigns mañana en Crown Jewel va a trabajar junto con los usos? ¿O será que Roman Reigns traiciona a los usos mañana en Crown Jewel 2024? Esa es la pregunta que muchas personas tienen ¿Qué va a pasar con Roman Reigns si va a poder trabajar junto como los tiempos de antes contra Solo Siokoa? ¿Será que los tiempos de antes, todo el mundo recuerda que Jey, Jimmy y Roman Reigns Estaban los tres juntos antes de que llegara Solo Siokoa? Ahora este nuevo monstruo llamado Solo Siokoa ha llegado Y ha llegado para apagar el aura que trae Roman Reigns a la WWE Esta aura de Roman Reigns está siendo apagada, opacada Por Solo Siokoa, Jacob Fatu, Tama Tonga, Tonga Loa Y hay que ponerle un stop Hay que parar a Solo Siokoa Este tipo se la cree que es la gran Coca-Cola del desierto Y hay que decirle que no Usted, Solo Siokoa, no es la gran Coca-Cola del desierto A usted hay que enseñarle Respetar los niveles Yo sé que Solo Siokoa se cree que es el jefe tribal Solo Siokoa se cree que es el jefe tribal de esta generación Y está muy confundido Las cosas no son como pintan, Solo Siokoa Necesitamos que tú, Solo Siokoa Te ponga a respetar los niveles Tenemos aquí niveles Solo Siokoa, respeta los niveles Damas y caballeros, Solo Siokoa Y Roman Reigns Un día antes de su gran combate En Crown Jew, Arabia Saudita Que todo empieza a la 1 de la tarde Hora de Nueva York Y Puerto Rico 11 de la mañana Hora de México, por supuesto Y para el resto del mundo Vamos a chequear aquí sus horarios Prende tu like, activa la campana Vamos a chequear los horarios Para que todos ustedes estén actualizados Con lo que se viene Para este próximo pay-per-view Prende tu like, activa la campana Suscríbete señores Gracias Saludos y caballeros Tenemos confirmados Para este sábado Lo siguiente A la hora de México Empieza a las 11 de la mañana Va a estar enviado en directo Por Fox Premium Fox Sport Premium La WWE Network Y Amazon Prime Video Además Si tú estás en Estados Unidos La hora pacífica En Estados Unidos Empezará a las 10 de la mañana Escuchen bien señores Escuchen bien Si te encuentras En el Aquí cerca de Nueva York Filadelfia El lado East El lado cerca de Filadelfia Nueva York Washington D.C. Florida Esa parte de Estados Unidos Empieza todo a la 1 pm Puerto Rico 1 pm Centroamérica Guatemala El Salvador A las 11 de la mañana Honduras Nicaragua Nicaragua A las 11 de la mañana Panamá A las 12 de la mañana Y ustedes la pueden ver Por la WWE Network O Peacock Bueno la gente de Centroamérica Por la WWE Network O cualquier página Que ustedes la puedan ver En online Y también la gente De Estados Unidos Y Puerto Rico Por Peacock Y ahora señores Sudamérica Estamos hablando de Colombia A las 12 de mediodía A las 11 de la tarde Para Bolivia A las 12 de la tarde Chile A las 12 de la tarde Argentina Y Brasil A las 12 de la tarde Uruguay A las 11 de la tarde Venezuela A las 11 de la tarde Ecuador A las 12 de la tarde 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 Ecuador Y Perú A las 12 de la tarde Bolivia Venezuela Y Paraguay A las 12 de la tarde Chile Y Uruguay A las 12 de la tarde Argentina Y Brasil Repito Para Sudamérica 12 de la tarde Colombia Ecuador Perú 1 de la tarde Bolivia Venezuela Paraguay 2 de la tarde Chile Uruguay 2 de la tarde Argentina Y Brasil Esos son los horarios Señores Para lo que viene siendo Crown Jewel 2034 Mirenlo ahí Y lo voy a compartir En la pantalla Para que lo tengan Ustedes ahí Los horarios Oficiales De Crown Jewel Es Si ustedes vieron Un pay per view De allá Por ejemplo Si ustedes en el pasado Vieron un pay per view De tipo horario De Arabia Saudita Anteriormente Es lo mismo de siempre Si tu iba aquí En Nueva York 1 de la tarde Yo sé que mucha gente No le gusta ese horario Esos horarios Se ven muy asquerosos Tu tienes que ver Un pay per view De que a las 10 de la mañana De verdad Tu tienes que ver Un pay per view De que a las 11 de la mañana Un pay per view De que a las 12 De la mediodía Yo no soy fanático De ese horario Lo voy a ser sincero Yo todavía no me acostumbro A el horario Que tiene La WWE Con los tiempos De allá De Arabia Saudita Las horas no me gustan Especialmente Cuando fueron a A Francia Tampoco me gustaron Las horas Porque a Francia Terrible Men Claro Para la gente Que vive en Europa Le conviene ese horario Pero a mi Personalmente No me gusta Para nada Para nada Para nada Para nada Damas y caballeros Comenta Que te opina Que va a pasar Con Roman Reigns Solo Seokoa Comenta En el chat Suscríbete Y que te opina Damas y caballeros Quien debería de ganar Para lo que viene siendo Crown Jewel De mañana Eres equipo Roman Eres equipo Solo Seokoa Yo se que mucha gente Va a estar Muy interesado En este combate Creo que este combate Va a ser un combate Muy cool Muy chévere Prenden tus likes Mi nombre es Señor Latino Yes sir Uncorks another one He's getting pushed out Into the defensive Roman turning up The pressure And the heat They're dribbling The opponent's head Like a basketball Does the official Not see him Removing the turnbuckle pad Keep your voice down And this one Might be headed ringside Crank in the head And he goes for the pin He forces a break Before the count of two Not even a near fall there Watch this display of power Power bomb The big dog is unleashed Reigns just emphasizing That he can get this done All by himself Proving just why No one else can lay the claim To being the tribal chief Working the midsection There And Reigns got turned Around there Oh man What a headbutt And Roman getting stuck With even more offense Yeah but you can't count anyone Yet This match Could still go Either way He's able to sidestep there He's heading to the floor But he can't take his time Oh This is shoulder tackle In the corner Pounding the breadbasket And this is just a vulgar display Of ruthlessness My god Enough Will this be enough It's still hanging on You have to think this battle Is starting to weigh down on him Now the guillotine choke Has taken out so many superstars Will this match end on a submission On a tap out In this much And he chooses to let go of the hold But just the amount of time He was in that submission Could be very significant Being carried around with ease Oh god Face first He saw it coming Taking advantage What a reversal by Reigns Oh right to the back of the neck What a Reigns has identified the target Stand by Spear No coming back from Reigns after that The official's concerned With the wrong thing right now They're completely missing the pin Is it enough The cover Two And Roman Reigns Is your winner Here is your winner Roman Reigns It's all over And Reigns stands victorious He said he would do it Get used to seeing it The Roman Empire grows As Reigns continues to conquer His opposition Estamos regalando playera de CM Punk Para participar Además tienes que dejar tu like Comentar y suscribirte El sorteo será El 31 de agosto Al final Que termine Bash en Berlín Bash en Berlín termina A las 3 de la tarde 31 de agosto A las 3 de la tarde Hacemos el sorteo Tienes que dejar tu like Comentar Participa Estamos regalando playera de CM Punk Y también tenemos Playera De la mami Ria Ripley ¿Cuál tú quieres? Deja tu like Estirá la campana Mami is back Ahí está Playera de Ria Ripley Y tenemos playera de CM Punk ¿Cuál tú quieres? Deja tu like Estirá la campana Participa Ahora mismo Es gratis Enviamos a todos los países Latinoamérica España República Dominicana El Caribe Colombia Ecuador Todos los países Mandamos estas playeras Deja tu like Estirá la campana ¿Quieres la playera de CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya Solamente tienes que dejar tu like Activar la campana Y suscribirte Chao Chau 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 Chau